Estrada, él es economista, es quien se está haciendo cargo ya de los destinos de nuestra provincia en términos económicos también. Así que bueno, un placer tenerlo acá. Esperamos que no sea la única vez que se siente a comentarnos todas las cuestiones relacionadas a nuestra provincia que tanto nos interesan. ¿Cómo estás Emiliano? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias por invitarme. Bueno, la verdad que me imagino que con mucho trabajo en estas jornadas. Ayer tuvieron varias reuniones, muy trascendentes todas, el encuentro con los intendentes que me imagino que también habrá sido un momento para comunicarles distintas expectativas que tiene la provincia, pero también para señalar cuáles son los momentos que estamos atravesando. Me gustaría que nos comentes, aunque sea brevemente, qué es lo que pasó ayer. Sí, ayer lo que hizo el gobernador fue reunir a todos los intendentes de la provincia para comunicarles en principio la idea de establecer una nueva tasa de impuesto municipal que sea única en todo el país, en línea con lo que viene pidiendo la nación que es poder armonizar las tasas y los impuestos provinciales y municipales. El consenso fiscal que está impulsando el gobierno nacional tiene que ver con alinear a todos los gobernadores en una lógica de reducción de impuestos provinciales, que en este caso serían actividades económicas en Salta, la mayor parte del país es ingresos brutos, que por ese lado no tendría mucho impacto en los primeros años de esta reducción gradual que plantea el gobierno, porque la provincia de Salta ya tiene, en determinadas industrias, está exenta de actividades económicas y en otras tiene alícuotas menores a las que está planteando el gobierno, por lo cual no habría que hacer modificaciones. Si en el caso municipal el gobierno lo que pide es incentivo a los municipios a establecer algunos patrones que tengan que ver con unificar criterios para que no haya diversificaciones entre tasas, por ejemplo en el Quebrachal y en Salta Capital, que cambien los costos. Entonces el gobernador lo que ha planteado fue una tasa de inspección municipal que se adhiera sobre todo al valor de las ventas, es decir, uno compra esta copa y va a pagar 21% de IVA y un 1% por tasa de inspección municipal. ¿En cualquier lugar donde la compres? La idea es que si esto prospera se haga así en todo el país y esa plata se coparticipe en su totalidad con los municipios, por lo cual los municipios ayudarían como agente de control y de recaudación a la masa de recursos sobre las ventas en la Argentina, por lo cual estimamos que la capacidad de recaudación y de coparticipación para los municipios se va a incrementar y por el otro lado se va a incrementar también para la Nación a la hora de recaudar el impuesto al valor agregado y eso trasladado a otros impuestos. Ahora, en ese marco lo que el gobernador les ha planteado ha sido la situación fiscal delicada que atraviesan la mayoría de las provincias de la Argentina y Salta no es la excepción. Entonces, en ese marco de situación delicada fiscal lo que se les pide a los intendentes es un compromiso mayor en la gestión y en la administración de los recursos. Un compromiso que tiene que ver con eficientizar más el gasto, controlar los niveles de ejecución presupuestaria y en esa línea ir pudiendo reducir el déficit fiscal que tienen los municipios, la provincia y la Nación. ¿Cuál es la realidad? Si hoy nos sentamos y planteamos cuál es la realidad que vive Salta económicamente en estos momentos. Porque me imagino que habrá mucha gente también que pertenece a la planta del Estado, que se estará preocupando por su propia situación. Ya sabemos que hay algunos municipios que han decidido no renovar determinados contratos que tenían su vencimiento. He escuchado a otros intendentes plantear la necesidad de no atravesar esto, pero ya están como empezando a preocuparse, bueno, pero hay que pagar los aguinaldos. Hay otros que directamente han decidido hacer caer determinados gastos que tenían, que quizás decían no son prioritarios. Es el caso de Rosario Lerma, por ejemplo, con el tema de la publicidad. ¿Cómo lo evaluás al panorama en términos generales? Digo, más allá de que hace poquitos días que están ya conectados con esto directamente. Sí, en términos generales lo que viene sucediendo en algunos municipios es que hay reclamos salariales que tienen que ver con el orden de un 25% para poner un número. Y cuando uno ve qué pasó con los ingresos de ese municipio, se da con que crecieron a un 20%. Entonces, ese desfasaje que hay entre crecimiento de los ingresos y crecimiento del gasto hace que sea inviable cualquier tipo de negociación salarial por encima de esos ingresos. Entonces, una de esas cuestiones es la que está sucediendo en Rosario Lerma. Y lo que está pasando a nivel general en la provincia es que, bueno, lógicamente la provincia está con un déficit fiscal que hay que ir reduciendo porque son situaciones que, primero la Nación está planteando que hay que reducirla, la Nación está también en déficit fiscal, es decir, se está gastando más de lo que ingresa. Y eso no es sustentable, lógicamente, porque si uno sigue gastando más de lo que le ingresa, sucede lo mismo que sucede en la economía familiar, que es en algún momento se colapsa. Entonces, la propuesta para achicar ese déficit fiscal, para que se vaya reduciendo esa brecha que hay entre gastos e ingresos sin despedir empleados, sin hacer un ajuste abrupto, que es la indicación que ha dado el gobernador, tiene que ver con que los gastos del año 2018, la tasa de crecimiento, es decir, al ritmo al que crecen los gastos, sea menor que el ritmo al que crecen los ingresos. Esa es la única manera de que en la provincia de Salta, en un par de ejercicios, podamos llegar a un equilibrio fiscal sin tener un impacto importante sobre lo que sería el empleo, que es una decisión política al gobernador no afectarnos. Bueno, dijiste también en otras entrevistas que estaba leyendo, que habías dado en otros medios, que te importaba llevar adelante un trabajo más bien técnico y que era lo que más sobresalía de estos dos años, o por lo menos cómo se planteaban quiénes van a integrar este gabinete, quiénes se han hecho cargo de este último tramo de esta gestión de Urtubey. Sí, en principio tiene que ver con la lógica de quitar especulaciones políticas de lado. Naturalmente todos tenemos nuestros pensamientos, pero la idea es no pensar en qué va a pasar dentro de dos años. Creo que eso le hace bien a la gestión pública, le hace bien a los funcionarios, que no empecemos a discutir ni candidaturas, ni dónde vamos a estar dentro de dos años, ni para quién está trabajando cada uno a nivel político. Me parece que esa es una discusión que tendrán que dar la política dentro de dos años. Pero todavía quedan dos años muy importantes, y la verdad que si nosotros entramos en ese juego de las discusiones internas políticas, se nos van a pasar los dos años y los problemas que todavía tenemos no van a estar resueltos. Entonces, en ese marco fue mi idea, la del jefe de gabinete también, la de asumir con un compromiso con la gestión en estos dos años que quedan, porque la verdad que el tiempo pasa rápido, y si nosotros seguimos inmersos en el microclima político, la gente no va a tener resoluciones, los problemas que tenemos actualmente van a seguir estando, y entonces habremos desperdiciado en los dos últimos años de gestión de este mandato. Bueno, y esto también me imagino que tiene que ver con esta habilidad o esta capacidad para gestionar fondos desde Nación, porque muchas veces esto queda atrapado en estas rencillas políticas que mencionábamos recién, y si no perteneces claramente a ese signo o prácticamente a compañías, de alguna forma es como que se te corta el suministro, ¿no? Eso es una realidad, digo, ha pasado en los distintos gobiernos, y me imagino que también lo miden de esa manera. Sí, nosotros tenemos la intención de dialogar constantemente con el gobierno nacional. Las modificaciones que hace el gobernador generalmente en lo que hace a la estructura del gobierno, en reducir ministerios, en unificar otros, tienen que ver con replicar lo que sucede a nivel nacional. El gobernador tiene una mirada muy ágil en ese sentido de la gestión, que tiene que ver con replicar las estructuras nacionales, y que los ministros trabajen codo a codo con sus pares nacionales. Esa es la meta que nosotros nos hemos planteado. El día de mañana estamos viajando a Buenos Aires para tener algunas reuniones en este sentido, y desde ya que nuestra idea de trabajo consiste en dialogar constantemente con el gobierno nacional y poder traer la mayor cantidad de recursos a la provincia, ¿no? Emiliano, ¿y cómo ha sido este proceso? Porque, de alguna manera, vos sos un hombre muy joven, tenés escrito un libro que se llama Norte Grande, si no me equivoco. Me gustaría que nos cuentes también cuál ha sido esa postura, por qué vos te definís como un hombre que apunta hacia el desarrollismo. Y, bueno, justamente este libro está firmado en el prólogo por José Urtubey. Sabemos también de todo el impacto que han tenido las medidas a nivel nacional, en la pequeña y en la mediana empresa, algo que existe en nuestra provincia y que seguramente también en el último tiempo se han visto afectadas, ¿no?, por muchas cuestiones a nivel nacional. Sí. Un poco lo que mi idea en ese momento, a la hora de escribir ese libro, tiene que ver con, bueno, plantear cuáles son los desafíos que todavía tiene latente el interior del país, y más precisamente, el norte del país. Eso se enmarca en un proceso en el cual, lógicamente, siempre le pedimos o le demandamos algún tipo de soluciones a los gobernadores. Digo, y eso en mi defensa lo escribí mucho tiempo antes de ser convocado a ser parte del gobierno. Se le hace una demanda constante a los gobernadores por el desarrollo económico. Y la verdad es que las necesidades que tiene el norte son necesidades que las conocemos todos y son muy estructurales y tienen que ver principalmente con la infraestructura. Hoy en la provincia de Salta tenemos costos de transporte, costos de logística sumamente elevados, que nos dejan fuera de cualquier tipo de competencia a la hora de atraer inversiones, a la hora de que nuestros propios empresarios puedan producir e importar hacia otros países. Y eso tiene que ver, lógicamente, con una infraestructura que no está a la altura de las circunstancias. No tenemos ferrocarril, las rutas, si vos mandás un camión, se le rompe la rueda, se le rompe el eje, lo que sea, por lo cual se incrementa muchísimo el costo de comercialización. En ese marco, lo que planteamos en el libro es, bueno, proponer una agenda de desarrollo hacia la nación, que lógicamente tiene que ser llevada adelante por los gobernadores, que tenga en mente de qué manera podemos apuntalar el desarrollo en el norte argentino. Hoy las discusiones que se dan en la Argentina, que tienen que ver con la reforma tributaria, que tienen que ver con otro tipo de reformas, que muchas de esas estamos acompañando y estamos de acuerdo en que la presión tributaria en la Argentina es altísima, pero tienen que ver más con resolver problemas de empresas, del prototipo de la región centro, de la ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, y no tanto del interior del país. Para darte un ejemplo, el caso de la estructura de costos laborales en la producción primaria, es decir, en el campo, en el norte del país, no tiene tanta incidencia como sí tiene incidencia el flete. Entonces, en una ciudad metropolitana como Buenos Aires, la incidencia del flete no se discute porque no tiene tanto impacto, sí se discute la cantidad del tema salarial, el tema de mano de obra, porque tiene muchísimo impacto en la estructura de costos de la empresa. Entonces, un poco mi mirada tiene que ver con tener una mirada lo más amplia posible que no resuelva problemas de regiones puntuales, sino que resuelva problemas que son integrales. Y esos problemas integrales los gobernadores los conocen muy bien, por lo cual la propuesta es, más que nada, acercar algún tipo de ideas, como puede ser industrialización de litio, agregado de valor en origen en temas de producción primaria, que necesariamente necesitan esa infraestructura. Entonces, uno por ahí tiene realizado el diagnóstico, tiene algunas propuestas, pero sigue estando latente la resolución del problema ferrocarril. O sea, el transporte como una incidencia directa hacia la falta de desarrollo de muchas cuestiones que se dan en lugares como Salta. ¿Y qué mirada tenés acerca de los gobiernos? Porque recién vos decías, bueno, es algo que no se viene resolviendo, pero también hay una mirada poco federal, no solamente en el tema del transporte, sino también cuando veíamos los costos, por ejemplo, de determinados servicios, digamos, con sueldos mucho más altos, más elevados, los bonaerenses pagaban menos que los salteños. Digo, hay mucha disparidad en distintas cuestiones que se han ido trazando y que hacen, obviamente, que nosotros tengamos quizás una calidad de vida un tanto menor que en otras provincias o que en el centro por ahí del país. Sí, eso son desigualdades que la verdad no se entienden. Bueno, ahora se han empezado a corregir con aumentos de tarifas, pero es cierto, hasta el año 2015 pagaba facturas de gas de 17 pesos, por ejemplo, cuando encima era lo que más generaba falta de dólares a nivel macroeconómico. Entonces, eran cuestiones que por ahí no tenían una explicación, digamos. Me la preguntás a esa duda y yo la verdad que tampoco tengo una respuesta de por qué razón en la ciudad en la que mayor ingreso per cápita tenés, es donde menos se pagan los servicios. Y en Salta, que tenés niveles de pobreza más alto, niveles de ingresos más bajo, tenías tarifas tan altas. Eso también está correlacionado, tiene una implicancia en todo lo que uno mira a nivel económico. Hoy la provincia de Salta, por ejemplo, de cada 100 pesos que ingresan a la provincia, 75 provienen de la Nación en sus distintas variantes. Entonces, sólo 25 provienen de los recursos que recauda el propio Estado salteño. Entonces, la dependencia que hay a nivel nacional de las provincias es absoluta. Y lógicamente que no es una cuestión de este gobierno, es una cuestión que tiene más de 40 años. Por lo cual, lo que digo es, la economía argentina hoy como está trazada, es una economía que dista muchísimo de ser federal. Y hasta que eso no suceda, las provincias van a seguir siendo deficitarias en su gran mayoría, pero además de deficitarias, dependientes. Entonces, uno como provincia tiene que siempre estar atento a lo que sea el ciclo económico nacional e internacional por la dependencia de recursos. Y eso quita grados de libertad a las gestiones provinciales. Así que, ojalá que eso sea una cuestión que se vaya resolviendo con estos años. ¿Qué pensás del asistencialismo? Porque muchos lo han cuestionado, digo, hay mucha gente que la ha pasado mal y que quizás un plan social, una asignación por hijo, ha venido, no te digo a solucionar, pero ha venido a ser más llevadero determinados momentos de esas familias y determinados momentos de los niños, fundamentalmente. ¿Cómo vivís esto, sobre todo en un momento en el que se habla, si bien no se ha dicho de achicar esto exactamente, pero sí se habla de muchos recortes? Yo creo que la gente que menos recursos tiene es la que, ante medidas económicas o ante modificaciones, más se asusta, ¿no? Sí. Yo creo que la economía articula, o sea, el mercado articula económicamente, pero no articula socialmente ni compensa socialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta tanto vos tengas un desarrollo económico en el cual puedas generar empleo de calidad para todos tus habitantes, no podés olvidarte de quienes la están pasando mal o de quienes hoy todavía no tienen empleo, por lo cual creo que es sumamente fundamental la ayuda del Estado y la presencia del Estado en ese tipo de situaciones. Existe mucho, digamos, mucha creencia popular de que podría haber trabajo para todos. La verdad es que hoy en la Argentina no hay trabajo para todos. La economía argentina no es capaz de generar trabajo para todos sus habitantes, por lo cual hay un gran porcentaje de los habitantes de la Argentina que quedan necesariamente sin empleo. El trabajo de quienes articulan y manejan la economía es desarrollar esa economía para que estos que hoy no pueden conseguir trabajo lo puedan conseguir ahora. Mientras tanto, el Estado necesariamente tiene que poner una mirada paternalista sobre ese porcentaje de la población y, bueno, en ese caso las transferencias y las ayudas sociales vienen a contener y a reparar ese daño que realiza la economía sobre esa parte de la sociedad que lógicamente, digamos, el gran articulador social en una sociedad moderna es el trabajo. Entonces, al no tener presente un trabajo en una familia, hay una desarticulación muy fuerte en lo que tiene que ver con el rol de la familia, el rol de los padres, la educación en esa escena familiar. Entonces, me parece que está bien que el Estado aparezca y pueda compensar esas fallas. Le falta mucho a nuestro país para lograr alcanzar otros niveles, para que esa inclusión sea genuina. Recién mencionabas esto, ¿no? Hay cuestiones que de alguna manera se van erosionando en una familia cuando el trabajo es genuino, cuando la imposibilidad quizás hasta de acceder a otra suerte de sistema de salud, como puede darte una obra social, están impedidos por todos estos factores económicos. ¿Estamos muy lejos de eso? Yo creo que sí, Argentina tiene que, necesariamente tiene que resolver los problemas de dicotomía que tiene. La economía argentina es muy pendular, pero es pendular lógicamente por decisiones, digamos, sobre esa economía. Entonces, Argentina necesita establecer cuáles son sus patrones económicos que se van a sostener por los próximos 30 o 40 años y esa estabilidad va a generar estabilidad también económica en la sociedad, va a generar estabilidad en el empleo, va a generar... Entonces, esto es lo mismo que pasa en cualquier órgano o en cualquier institución o en lo que fuera. O sea, si vos en el canal, en este canal, quienes toman las decisiones de la conducción del canal son inestables, tienen problemas financieros, tienen problemas de cualquier tipo, eso va a repercutir en todos, va a repercutir en vos, en quienes están atrás de cámara, porque van a cobrar el sueldo más tarde, eso les va a cambiar el humor. Bueno, ese comportamiento social simple que conocemos todos se traslada en gran magnitud a la macroeconomía cuando vos tenés una economía que se desordena cada 3, 4 años. Y no estoy hablando de crisis, estoy hablando de expectativas, de toma de decisiones respecto a cambiar las reglas de juego. Ese tipo de cosas son las que repercuten muchísimo y lo vienen haciendo en la Argentina hace muchísimos años. Yo creo que hasta que nosotros no tengamos establecido un camino, digamos, para los próximos 20, 30 años, va a ser muy difícil llegar a lograr estabilidades en el mercado laboral, en la educación, porque hoy vos tenés, por ejemplo, si una familia empieza porque había cortado sus estudios en la generación de los padres, hoy los hijos empiezan a escolarizarse de nuevo, si vos el día de mañana les sacás o se quedan sin empleo los padres, necesariamente esos hijos van a dejar el colegio y entonces volvemos a repetir errores del pasado. Por eso creo que la estabilidad económica es fundamental como primera medida, no resuelve todo, como segunda medida hay que ir por políticas de desarrollo económico. Y también hablando de seguridad jurídica, ya digo que no cambien de un día para otro las reglas de juego para que obviamente quienes tienen el capital para poder instalarse, para poder generar ese desarrollo, lo lleven adelante. Exacto, así es. Es necesario que se generen acuerdos sociales que tengan que ver con incorporar a todos en una mesa de diálogo en la que nadie se sienta excluido, digamos. No porque haya un empresario el Estado no puede estar y viceversa, digamos. Me parece que esa es un poco la agenda de trabajo que habría que poner hacia los próximos años para poder generar diálogo y consenso en el marco de políticas económicas y en el marco de hacia dónde vamos. Muchísimas gracias Emiliano, gracias por acompañarnos, que tengas una linda jornada. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.